La situación originó una persecución que terminó en frente de la casa de Darío. Todo comenzó cuando Darío Bautista iba saliendo a su trabajo como todos los días. Una cuadra más adelante de su casa se dio cuenta que agentes de inmigración esperaban por él para poder capturarlo. Y al pasar la camioneta miré que prendió unas luces azules y yo me quise parar adelantito, pero me paré y me di la vuelta porque me di cuenta que no traba los papeles conmigo. Entonces en el camino, en el transcurso del camino, le hablé a mi esposa que sacara los papeles. La situación originó una persecución que terminó en frente de la casa de Darío. Cerca de cinco oficiales lograron capturarlo con armas largas. Pensé que me iban a tirar, por eso yo me quedé quieto, yo no hice ningún movimiento más que saqué mis manos. De inmediato su hijo Juan Esteban y su esposa Vicenta salieron a su defensa. Mientras Juan grababa cómo agentes de ICE arrestaban a su padre y les decía que era ilegal lo que estaban haciendo, su esposa con papeles en mano trataba de mostrar que Darío estaba en un proceso migratorio. Está en trámites, le hacen para la visa U. Le dije, pero no se lo pueden llevar, le dije porque él está en trámites. Los papeles a uno de ellos, a un oficial, y cuando yo le di los papeles como que él no se miró muy convencido que esos papeles eran válidos. Como que miré su cara como de una sonrisa como diciendo esto es basura, ¿no? La familia dice que los oficiales estaban agresivos, que incluso uno de ellos intentó evitar que Juan continuara grabando, pero este nunca paró. Tras revisar los papeles de Darío, un oficial se acercó a Vicenta y le dio una inesperada noticia. Todavía no se la aprueban, pero este tiene la visa pendiente, nomás diga le cargue ese papel con él. ¿Ok? ¿Ok? Sí, sí. ¿Dónde está? Todavía no se la han aprobado, no se la han negado, pero los trago amargo parecía terminar. Darío fue liberado, algo que dice su abogado fue un milagro, ya que anteriormente había sido deportado en tres ocasiones. Lo emparó la visa U. La visa U fue uno de esos beneficios que él metió y tenía los recibos y por el hecho que tenía la ayuda de su esposa y su hijo, que tenían la valentía para agarrar los recibos, presentárselo al servicio de inmigración y también el hijo que grabó a la agencia de ICE. Mientras estaban arrestando al papá, esos elementos crearon algo muy bonito, algo que realmente no se ve, casi que un milagro, donde dejaron a una persona que ya estaba arrestado y que ya tenía las posas adentro de su carro, lo dejaron ir de vuelta a su casa. Eso fue algo muy bonito, un milagro realmente. Darío agradece a su familia la valentía que tuvieron para enfrentar a los agentes. Reportando desde Atlanta, Georgia, para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. Gracias por ver el video.